... Vamos a hacer la academia de policía local, bien, estuvimos ayer y bueno, nos dijeron esta academia vamos a armar una convocatoria para todos los ciudadanos de Maipú, de las armas y Santo Domingo, que bueno, que quieran ser parte de esta academia, tienen que tener entre 18 y 30 años, 30 años cumplidos al 7 de diciembre, si tienen 31 el 7 de diciembre quedan afuera, van a tener que pasar ciertos exámenes clínicos, psicológicos, físicos y tienen que tener el secundario completo, ya que bueno, van a tener 21 materias y va a ser 32 semanas de capacitación, entonces en esas 32 semanas de capacitación, ellos van a cobrar bien, en esos 8 meses, 7 meses que van a estar en la academia, se les va a pagar un sueldo y se les va a asignar, bueno, que van a tener que estar desde las 7 hasta las 18 horas, se les va a dar el desayuno, el almuerzo y la merienda, bueno, con todo lo que eso acompaña, en cierta manera la provincia te da todo para que podamos armar la academia, tenemos que poner un director que seguramente va a ser el Capitán Díaz, o Gustavo Díaz, nosotros lo conocemos como el Capitán Díaz, que va a ser, está como coordinando, estuvo ayer también en La Plata, coordinando un poco todas las acciones, así que a partir de ahí se piensa armar, son 50 la vacante de los alumnos, así que bueno, ya vamos a estar mandando para que se vengan a, bueno, todos aquellos interesados a inscribir, ¿no?